Bueno pues, buenos días con todos los amigos, que Dios los bendiga a todos y cada uno de los amigos que siguen las páginas. Gracias a Dios, gracias a Dios, Dios nos ha dado ese toque mágico a nosotros, porque a todas las personas que nosotros entrevistamos, a todas las personas que le hacemos un seguimiento, las hacemos famosas, hemos hecho famosos a un poco de personas, eso es la bendición de Dios que está con nosotros. Ahí está, mire, hemos hecho famosos a mi amigo Tragabala, a Tragabala le hicimos famoso, a la cantante Carlita de la Venezolana le hicimos famosos, le hicimos famosos a quién más, bueno, a Caquín, a Locura, hemos hecho famosos a Caquín, a Locura, a Guachito, a Goyito, hemos hecho famosos y ahora últimamente hemos hecho famosos a la diva de Santa Rosa, la diva de Flock, Arianita, Arianita, Arianita la diva, y Arianita es un travesti, pero ella tiene mente de mujer, se la ve bien sencilla, bien tranquila, además es una reportera de un canal de televisión online, y Dios nos ha puesto en la mente el deseo de servirle a ella y ayudarla, este fin de semana que pasó estuvimos allá en Santa Rosa, le llevamos algunos obsequios que le mandaron nuestros amigos, Karen Delgado, Michelle Douglas, le mandó unos regalitos también, le mandó unos regalitos también, mi yerno Mario, no me acuerdo el apellido de mi yerno Mezquino, este man, bueno, y a mucha gente le han mandado regalitos, y también nos van a mandar de otro lado, nos van a mandar regalos para que le llevemos allá, y nosotros vamos a viajar, aunque nosotros de aquí donde estamos tenemos que viajar 7 horas allá, nosotros, yo vivo en Puerto Viejo, tengo que viajar 7 horas, pero así pasa, para servirle, bueno, como Arianita, como Arianita Hunda no tiene casa, y donde vive ahí alquila, nosotros estamos tratando de, bueno, ya hablamos con una autoridad allá de Santa Rosa, para que nos donen un terreno, pero como dice que ya no pueden donar, vamos a comprarle un terreno, vamos a comprarle un terrenito para hacerle su casa, vamos a comprarle un terreno para hacerle su casa, aunque ya le dijimos que vamos a, que ya le dijimos que busque un departamento, un departamento, que busque un departamento, porque donde está vive feo, no tiene luz, no tiene agua, que no se le puede dar muchas cosas porque se le meten a robarle ahí, ya le han robado muchas cosas, no tiene seguridad, entonces, estamos en eso, vamos a comprarle un terreno a Arianita, y si alguien quiere colaborar con nosotros, con esta noble causa que vamos a hacer con Arianita, bueno, esperemos que nos ayuden, que nos, que colaboren con nosotros, pueden hablar con, con mi, mi manager, mi manager se llama, se llama Darío Caterhuey, Darío Caterhuey, el número de teléfono de mi amigo, Darío Caterhuey es, a ver, aquí está el número de 090980, 71-9854, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, de hacerle, y si quieren ayudar, y si no quieren, tranquilo, nosotros sí que quieren, pero nosotros tenemos, yo tengo por ahí un negocio, soy jubilado, vamos a hacer nosotros las gestiones, ya el departamento ya le dijimos al marido, de Arianita, que lo busquen, para, para, como es, para que se vayan, se cambien de ahí, esto no lo hacemos por el marido de Arianita, lo hacemos por Arianita, que mucha gente dice ese negro, ¡Vajo que ese, vajo que ese! ¡No, no importa! Lo hacemos por Arianita, no lo hacemos por el marido, bueno, ya saben, queridos amigos, estamos en esa obra, y no se olvide, que quiere colaborar, nos puede ayudar, de esa manera, también me pueden llamar a mí, a mi número, 099-425-6079, nosotros no solamente hacemos obras por acá, sino que hacemos obras por todos lados, donde podamos, donde Dios nos envíe, porque somos enviados de Dios, siervos de Dios.